Ahora vamos a adorarnos, a pedirle una oración a Dios. Querido Dios, gracias te damos al estar en este templo, Señor, con el perdón de mis pecados. Gracias te doy porque me has traído y me has dado el privilegio de orar y de interceder con mis hermanos. Querido Dios, te pido por Benito Gobea, te pido también por el hermano Paulo Orteñez por su riñón, que está en Guatemala, y te pido también por el hermano Beto Benavides. Señor, que tú toques tus corazones, tu salud, tus vidas personales, lo que estén pasando, Señor, tú puedas, Padre bendito, amado. Bendito Dios, no solamente a ellos, también aquí en la congregación, Padre Eterno, Señor, hay también hijos enfermos necesitados de ti, de los sanos, de los humos, Padre Eterno. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, para vivir una vida entregada a tu Dios. Personalmente a mí, Señor, me falta mucho. Ayúdame, Señor. Es un trinito, me siento vergonzazo de haber subido aquí lleno de pecados, pero perdóname y así también perdóname a mis hermanos. Gracias, Señor. Por favor, cuídanos donde estén todos los hermanos, a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas, matrimonios. Padre, tú sabes que pasamos una cantidad de pruebas, pero ayúdanos a ser firmes hasta lo último. Gracias, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.